Hola, hola, ¿qué tal? Hablemos sobre la salud física. Le voy a regalar la siguiente técnica que le va a ayudar a avanzar en su salud física. Usted no avanza porque tiene bloqueos, tiene miedos en esta área. Para poder avanzar usted tiene que identificar sus miedos, sus por qué no tiene salud física. Haga una lista y vaya trabajando en cada una de esos miedos durante los próximos 15 días por medio de la acción. Si usted necesita ayuda en esta área, hablemos uno a uno de corazón al corazón. Y recuerde, síganme para regalarle más consejos porque yo soy su amigo servidor, Néstor Alfaro. ¡Gracias!